11 Niñas y Niños Radio ¡Hola, hola! ¡Qué gusto saludarte! ¿Estás listo para escuchar una nueva historia de 11 Niñas y Niños Radio? A mí me emociona mucho, porque esta vez Lucy tuvo una idea. Yo diría de altura, más o menos de unos 4,600 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué crees que tenga esa altura? ¿Un edificio? ¿Una pirámide? ¿Una montaña? ¿Quizá un volcán? Es este el programa donde vas a descubrirlo. ¡Comenzamos! Y listo, ya lo tengo. Como dinámica de integración para el equipo de 11 Niñas y Niños, vamos a proyectar fotos de cada uno para después contar una anécdota. El trabajo de ese día será platicar, reír y recordar algunos momentos que nos hayan hecho sentir muy felices. Ah, sí. Habrá palomitas, agua de jamaica y todo eso sucederá el próximo viernes. ¿Bueno? ¡Hola, Staff! ¡Ay, madame! ¿Qué se le ofrece? Quiero pedirte, por favor, que me ayudes a organizar una dinámica de integración. Ya sabes, para unir más al equipo para este viernes. Ah, claro que sí. ¿Y qué necesitamos? Ah, pues, solo un proyector y una pantalla. Y, por favor, que la sala de juntas tenga cojines en vez de sillas. Y una mesa para poner el agua. Muy bien. Así lo haré. ¡Ay, muchas gracias, Staff! Ahora le avisaré a todo el equipo. ¡Ay, nada que agradecer, Nora! ¡Adiós! ¡Bye! Después de varias semanas con mucho trabajo, ese día el equipo de 11 niñas y niños estaba tranquilo. Lucy revisaba y seleccionaba los dibujos que formarían parte de la próxima galería de arte. Lupita estaba actualizando el sistema operativo de IPN 9000. Memo estaba mandando mensajes a sus amigos para ver cuándo volverían a tocar con su banda de rock. Alan se divertía haciendo caras con los filtros de la cámara de su celular. Y Staff recién había colgado la llamada con Nora. Equipo, los últimos días trabajamos mucho. Nos vendría muy bien una reunión en donde solo haya plática y risas. ¡Mmm, sí, Nora! ¡Qué buena idea! Enterada. Lupita trae a IPN 9000. Él también está invitado. ¡Ah, muy bien! Justo ahora está en plena actualización. Ok. Nos vemos el próximo fin de semana con las guitarras nuevas. ¡Ay, no, perdón! Me equivoqué de chat. ¡Eh, sí! ¡Sí, Nora! Veámonos para distraernos un poco. Trabajando en eso. Alan respondió con una de sus caras chistosas que hizo reír a todo el grupo. ¡Ja, ja, ja! X, D, X, D. ¡Yupi, yupi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo único que deben llevar es una foto que les recuerde un momento especial. Precisamente hablaremos de eso. Todos llegaron muy puntuales a la cita del viernes. Algunos empezaban a mostrar las fotos que traían en su celular y reían. Nora estaba relajada y tenía la certeza de que esa dinámica de integración traería cosas buenas para el equipo. Sobre todo porque habían pasado por unos días difíciles, por tanto trabajo y ya estaban muy cansados. Eh, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Me da mucha curiosidad ver las fotos que van a compartir. ¿Quién se anima a mostrarlas primero y contarnos qué pasó en ese momento? Eh, yo, 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 Nora. A mí me gustaría empezar. ¡Ah, muy bien, Lucy! IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Nora? Por favor, proyecta la foto de Lucy. Proyectando foto. Lucy mostró una foto de hace varios años en donde estaba con su mamá y su papá en las pirámides de la zona arqueológica de Uxmal. Quise mostrar esta foto porque Uxmal es uno de mis lugares favoritos de Yucatán. Y como ustedes saben, yo nací en ese estado. Uy, Uxmal es muy bonito. ¿Saben? Hace muchos años me tocó grabar ahí una cápsula. Esta zona arqueológica fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Bueno, bueno, este día lo recuerdo con mucho cariño y fui muy feliz porque mi papá y yo llegamos de sorpresa a visitar a mi mamá. Ese día era su cumpleaños y por poquito y no la encontramos porque ya se había organizado con su mejor amiga para ir de paseo a Uxmal. ¡Ay, qué suerte tuvieron, Lucy! ¡Qué bueno que llegaron a tiempo! Sí, mi mamá se sorprendió muchísimo cuando nos vio llegar. Tanto que se puso a llorar al vernos y yo con ella. Pues imagínense cómo no iba a llorar. Bueno, como ella ya casi se iba, mi papá y yo nos unimos a su plan. De hecho, la foto la tomó su amiga. Por eso estamos ahí los tres. ¡Qué bonita anécdota, Lucy! En la foto te ves súper, súper feliz. Hasta se te ven los ojos más grandes. ¡Ay, es que ahí todavía no usaba lentes! ¡Eso fue después! ¡Por eso mis ojotes! Bueno, ¿ahora quieres pasar tú, Alan? Bueno, sí. IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué pudo ayudarte, Alan? Proyecta, por favor, la foto que te mandé. Proyectando foto. Alan mostró una foto en donde aparecían varias personas sentadas en el escenario de un teatro. ¿Dónde estás, Alan? No te reconozco en esa foto. Ay, Memo, pero si estoy igualito. La verdad, sí está difícil encontrarme, porque soy el que está disfrazado de Arlequín. ¡Ah! Con razón no te veía. Ese día fue especial para mí, porque me eligieron como el protagonista de una obra de teatro que ocurría durante el carnaval de Venecia. Esa obra la recuerdo con mucho cariño, porque fue mi primer protagónico. Y bueno, ahí están todos mis compañeros de teatro, con quienes me divertí muchísimo. Y el maestro, que era muy exigente, pero muy bueno. Ay, me hubiera encantado conocerte en tu época de estudiante, Alan, y haber visto esa obra de teatro, ¿eh? La verdad fue una gran experiencia, y sobre todo, muy emocionante. Al terminar la primera función que dimos, también se me salieron las lágrimas. Bueno, Memo, ya, te toca. No, 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 yo quiero pasar al final. ¿Quién sigue? Eh, bueno, yo, yo de una vez. Mejor les muestro mi foto. IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Staff? La foto de Staff, por favor. Mostrando foto. Staff mostró una foto que estaba bastante oscura, pero se distinguía muy bien que era él acompañado de un perro. Y aquí tienen mi primera foto con algodón. Ay, qué ternura. Era una cachorrita. Esa fue la noche que la encontré en la calle. Si se fijan, todo su pelo se ve aplastado porque estaba mojadísima por la lluvia. La verdad es que desde que llegó algodón, me siento muy bien acompañado, y por eso quiero compartir esta foto con ustedes. Ay, qué bonita foto, Staff. Y tú te ves chistoso. Bueno, es que además de estar mojado por la lluvia, fue la época en la que me quité el bigote. Cierto, Staff. Ya nos habías contado que un tiempo no trajiste bigote. Así es, pero luego, luego me lo dejé crecer porque ni yo mismo me reconocía en las mañanas. ¿Sí? Gracias por compartir ese momento, Staff. Bueno, ¿quién sigue? Yo, Nora. Yo. Quiero mostrarles mi foto. IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Lupita? Mi foto, por favor. Mostrando foto. En la foto de Lupita, ella estaba en un parque rodeada de varias niñas y niños que tenían un robot en su mano. Eh, yo les quise mostrar esta foto porque me trae muy buenos recuerdos. Este fue uno de los primeros talleres que di en el parque. En ese lugar, yo les enseñaba a las niñas y a los niños a hacer un robot y ellos me enseñaban a mí miles de cosas. Todos eran muy inteligentes, dedicados y chistosos. Fue una época en donde aprendí muchísimo. ¡Qué padre, Lupita! Definitivamente eres la persona indicada para el cuidado de IPN 9000. Ay, gracias, Nora. De hecho, tengo una foto extra. ¿Puedo mostrarla? ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Lupita? Muéstranos tu foto, por favor. Mostrando foto. IPN 9000 proyectó una foto en donde todo el equipo de 11 niñas y niños rodea a Lupita. ¡Ey! Recuerdo muy bien ese día. Qué bueno que encontraste la foto, Lupita. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¡Sí! ¡Cómo olvidarlo! ¡Gran vida! ¡Ah, sí, claro! ¡Ay, es que ese día fue cuando los conocí! Mi primer día en 11 niñas y niños. Ese día cambió mi vida por completo. Gracias por recordarnos ese día. Bueno, ahora voy yo. IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Nora? La foto de Nora. Proyectando foto de Nora. Nora mostró una foto en donde está parada de cabeza. ¡Esa soy yo! Fue la primera vez que en mi clase de yoga pude pararme de cabeza. No saben la sensación tan increíble que es sentir que después de tanto intentarlo, finalmente tu cuerpo y tu mente se conectan para lograr esto. ¡Wow! ¡Uy! Yo no podría, Nora. Felicidades por esa postura. Gracias, Memo. Aunque si podrías, solo es cuestión de practicar mucho. Eh, no lo sé. Creo que eso no es para mí, ¿eh? Bueno, Memo, ahora sí, muéstranos tu foto. Eh, yo, eh, 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 sí, ¿verdad? Soy el único que falta, ¿verdad? Eh, eh, bueno, está bien. YPN 9000, ¡atento! Atento, YPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Memo? Eh, pues ya sabes, ahora va mi foto. Proyectando foto de Memo. YPN 9000 mostró una foto de Memo en donde estaba sentado con unos amigos viendo el paisaje de una montaña y unas lagunas. Todos llevaban chamarra, gorro y hasta guantes. ¡Memo! ¿Pero dónde es eso? ¡Ay, en el nevado de Toluca, Lucy! Ese día subí al volcán con mis amigos de la universidad. Fue un día muy especial para mí. ¡Uy, uy, uy! Se ve que hacía mucho frío. ¡Uy, sí, muchísimo! Eso también lo recuerdo. Con ellos siempre leía poesía y nos gustaba hacerlo al aire libre, en parques y espacios públicos o en lugares donde, si nos daban ganas, podíamos levantar la voz leyendo un poema. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Memo! Tenías más cabellos del que tienes ahora. ¡Ah, sí, sí, sí! Ahí tenía el cabello largo y mucha más energía, Alan. Recuerdo que para subir al nevado me desperté como a las 5 de la mañana. Sí, caminamos no sé cuántos kilómetros, porque primero subimos, luego bajamos a las lagunas y después regresamos al coche en el que habíamos llegado hasta allá. ¡Ay, Memo! ¿Y si lo haces ahora, pero con nosotros? ¿Qué, qué, Lucy? ¿Subir al nevado de Toluca? ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Memo, ya me emocioné porque nunca he ido! Pues no sé, Lucy. Hay que organizar muchas cosas. ¿Organizar? De eso yo me encargo, Memo. A mí me parece que Lucy ha tenido una gran idea. ¿Están hablando en serio? ¡Sí! ¿Qué dicen los demás? Yo apuntadísimo. ¡Yo también! ¡Ay, no sé, no sé! La verdad, este, no sé. ¿Qué tal que me da el famoso mal de montaña? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal de montaña te va a dar, Staff! ¡Ándale, vamos, Staff! No sé, me tendría que preparar física y mentalmente. A ver, IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Nora? Por favor, cuéntanos más sobre el Nevado de Toluca. El Nevado de Toluca es la cuarta montaña más alta de México. El cráter de este volcán también es conocido como Xinantecatl, que en náhuatl significa hombre o señor desnudo, y tiene una altura de 4,680 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. Al interior del cráter hay dos lagunas de aguas cristalinas. Una se conoce como el sol y la otra como la luna. ¡Ay, esta vista es hermosa! Ahí hasta el frío se te olvida. Bueno, y con la caminata hasta te quitas la chamarra, ¿eh? Perdona, IPN 9000. ¡Continúa! La temperatura de la zona va entre menos 2 y menos 12 grados centígrados, por lo que es recomendable llevar ropa para el frío y buenos zapatos o botas que no se patinen porque hay que caminar de subida y de bajada, por lo que es recomendable tener buena condición física. ¡Ah, ya ven! No, 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 no. Yo mejor nada más les doy un aventón. Está bien, Staff. La idea es muy buena y hay que hacer esto para disfrutarlo. No queremos que te sientas incómodo. ¡Ay, muchas gracias, madame! Estoy recordando que la idea de ir al Nevado de Toluca fue porque al papá de uno de mis amigos le gustaba mucho la obra del pintor José María Velasco y en su casa había un cuadro precisamente con el paisaje del Nevado. Ahora que lo pienso, no creo que esa pintura haya sido original. Más bien era una réplica. ¡Ah! José María Velasco es considerado uno de los grandes artistas mexicanos del siglo XIX, además de ser pionero de la ciencia moderna en México. Velasco descubrió su fascinación por el dibujo cuando tenía 10 años y desde muy joven se formó como artista en la Academia de San Carlos. Fue en la escuela cuando uno de sus maestros le enseñó la técnica paisajista. Con él solían hacer excursiones en donde hacían largas caminatas para observar y sentir lo que después pondrían sobre un lienzo. A Velasco le gustó esa forma de trabajo y se convirtió en un gran explorador. La curiosidad por saber más a detalle lo que pintaba y dibujaba lo llevó a tomar clases de zoología, botánica y anatomía en la escuela de medicina. De esta manera, Velasco no solo pintaba lo que observaba y leía en la naturaleza, también escribía sobre ella. Actualmente, José María Velasco es conocido internacionalmente como uno de los más grandes pintores paisajistas del Valle de México. ¡Qué interesante! ¿O sea que una obra de arte los llevó a conocer un volcán? Algo así. Bueno, también éramos más jóvenes y nos gustaba la aventura. ¡Ay, Memo! ¡Sigue siendo joven! ¡Vamos! ¡Hasta te puedes llevar tus poemas favoritos para que los leas en voz alta cuando estemos ahí! ¡Está bien, Lucie! ¡Vamos a prepararnos para ir al nevado de Toluca! ¡Ay, sí! Así fue como después de ver tantas fotos y de recordar muchos de los momentos en que se habían sentido felices, el equipo de once niñas y niños comenzaba a planear algo nuevo y completamente inesperado. Esto de planear una nueva aventura me encanta. Pensemos entre todos qué necesitamos. Madrugar. Es lo primero. Bueno, sí. Además de eso. Aunque tienes razón. Creo que todos deberíamos hacer un tipo de entrenamiento para ese día. Podríamos despertar más temprano de lo habitual y salir a caminar unos cuantos kilómetros. ¡Ay, sí, sí, sí! También hay que pensar qué alimentos hay que llevar. Yo voy haciendo esa lista. A ver, además de agua hay que llevar... Eh, barras de granola. Arándanos. ¿Sí? Sí. Churritos. ¡Ah, churritos! ¡Chocolate! Muy bien. Un poco de fruta. Sí, nueces. Perfecto. Y algo que nunca debe faltar es una brújula. ¡Ay, Lupita! Pero si todos llevamos nuestro celular, podemos prender el GPS. Sí, pero por la altura a la que estaremos, no estoy segura de que todo el tiempo esté disponible. No se preocupen. Yo les presto mi reloj. Recuerden que tiene incluido una brújula. ¡Ah, cierto, Staff! Ya con esto estaremos seguros de la ruta que tomaremos. Creo que sería bueno contactar a un guía que conozca la zona y nos pueda llevar por los senderos seguros. Que no haya derrumbes y esas cosas. ¡Esa es muy buena idea! ¡Staff! Si contratamos a un guía, ¿te sentirías más seguro de ir? Bueno, este... Lo voy a pensar. Y sí coincido en que es una muy buena idea contar con un guía. ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! No quiero quedarme a vivir a un lado de la Laguna del Sol por no saber cómo regresar. ¡Ay, no! Y menos con las bajas temperaturas que alcance ese lugar, Alan. ¡No! ¿Bajas temperaturas? ¡Uy! ¡Ropa térmica! Eso es muy importante para las caminatas a lugares tan fríos. Muy bien, Lupita. Yo estoy anotando todo. Recuerdo que yo iba vestido como cebollita. ¡Muchas capas de ropa! ¡Uy, sí! Eso es lo más recomendable, Memo. Hay que ir bien abrigados con varias capas de ropa, pero la primera debe ser ropa térmica. Recuerden que la ropa de lana o algodón, aunque nos mantienen calientitos, también absorben mucha humedad. Oigan, siempre viene bien tomar un té bien caliente e incluso café, así que hay que llevar unos termos para que el agua se mantenga caliente. Mmm, cierto, Memo. ¿Y qué pasa si a alguien le da el mal de montaña? Domingo Hilario, ¿por qué crees que eso nos puede pasar? Bueno, es que creo que le puede pasar a cualquier persona. A ver, IPN 9000, atento. Atento, IPN 9000. ¿En qué puedo ayudarte, Nora? Dinos qué es el mal de montaña y si existen algunas recomendaciones para atenderlo. Buscando información. ¡Listo! El mal de montaña o mal de altura se relaciona con la falta de oxígeno en la sangre, generando una serie de síntomas que el cuerpo puede presentar conforme va aumentando la altura. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, mareos, dificultad para respirar, fatiga, entre otros. Este mal se puede desarrollar en alturas mayores a 2,500 metros sobre el nivel del mar. ¡Oh! ¿Y a cuántos metros está el nevado de Toluca, IPN 9000? Según lo que dijo IPN 9000, está a 4,680 metros en su pico más alto. ¡Correcto, Lupita! ¿Y cómo se puede atender este mal IPN 9000? Las recomendaciones generales son subir de manera lenta, aclimatarse y prepararse días previos, estar bien hidratado y comer más carbohidratos de lo normal. ¡Uy, qué bien! Podremos comer pastas, sándwiches ricos, ¡ay! ¡Y arroz! También frutas y lácteos como el yogur. Y que no nos gane la emoción al llegar al nevado. ¡Avancemos lento y cuidando nuestra salud! ¿Algo más que debemos considerar? Bueno, no olvidar el celular para tomar la foto del recuerdo. ¡Claro, Alan! ¡Eso es importante! Para tener todo listo y prepararse correctamente, el equipo de 11 niñas y niños decidió que dos meses después subirían el nevado de Toluca. Ese día fue especial para todos. Y aunque Staff no subió la montaña, los acompañó y fue el encargado de manejar la camioneta en la que iban. La foto del recuerdo es divertidísima. Todos estaban felices, pero Memo tenía grandes ojeras. Alan salió haciendo caras chistosas, como siempre. Lupita estaba hipnotizada viendo las lagunas. Lucy salía en el aire, porque justo en el momento de la foto se había resbalado. Y Nora levantaba los brazos como símbolo de triunfo. La dinámica de integración para unir al equipo fue todo un éxito. Ahora todos estaban listos para seguir disfrutando del trabajo y de las próximas aventuras juntos. Vamos en el auto a gran velocidad por la carretera federal. Staff se convirtió en un monstruo y maneja como tal. No puede darse cuenta del peligro de chocar. Si no se calma pronto, esto va a acabar muy mal. Lucy ya sé qué hacer para poder calmarlo. Pon algo de música en el estéreo del auto. Alan no sé qué poner, pues hay muchos estilos. Pero he visto que los tipos que oyen ópera son muy tranquilos. ¿Ópera? Staff se convierte en un monstruo morado, pero eso la ópera no puede arreglarla. Lucy, esa ópera al monstruo no lo frena. Necesitamos poner canciones más amenas. Alan, yo no sé si esto sea una buena idea, pero la cumbia siempre me pone de buenas. ¿Cumbia? Staff se convirtió en un monstruo morado, pero esta sabrosa cumbia no puede tranquilizarlo. Lucy, eso no funciona, él no quiere bailar. Ese ritmo te alegra, pero a él lo hace enfadar. Alan, la cumbia fue un poco inoportuna, pero nadie puede resistirse a una canción de cuna. ¿Una canción de cuna? Staff se convirtió en un monstruo morado, pero este arroyo solo lo ha dormido. Lucy, ¿y ahora qué hacer? ¿Ya se quedó dormido? Ponle algo que lo despierte aunque sea un poquito. Alan, conozco el perfecto estilo musical, pues ¿quién no se despierta con música de metal? ¿Metal? No, 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 no. ¡Esto se convirtió en un monstruo morado! ¡Pero el metal solo puede alterarlo! Lucy, como se te ocurre, solo enfado más. Ponlo de buenas de una vez o vamos a chocar. Alan, esta vez no les puedo fallar. Todos saben que el bolero le fascina al buen Staff. Staff se convirtió en un monstruo morado, pero el bolero finalmente pudo calmarlo. ¿Qué pasó? Vamos en el auto todos cantando por la cartera federal. Staff por fin ha regresado a su estado normal. Qué divertido es oír música en el camino y vamos a seguir cantando hasta nuestro destino. ¡Qué bueno que nos escuchas! En 11 Niñas y Niños somos familia. Para oírnos estamos los sábados a las 10.30 de la mañana por Radio IPN 95.7 de FM y por Radio Educación a las 12 horas en el 1060 de AM o 96.5 de FM o bien los domingos a la 1 de la tarde por nuestro canal de YouTube. También nos puedes escuchar en Spotify, Apple Music y iHeart Radio. Escríbenos a nuestro correo 11NinasYNinos arroba canal11.ipn punto MX Por televisión estamos en la señal del 11 11.1 de lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde sábados y domingos a partir de las 6 de la mañana También en 11 Niñas y Niños señal 11.2 todos los días desde las 6 de la mañana Si te perdiste algún programa de radio o televisión los puedes encontrar en nuestra página de internet 11NinasYNinos punto TV ¡Hasta la próxima! ¡Aquí nos escuchamos! Este programa es una producción de 11 Niñas y Niños del 11 del Instituto Politécnico Nacional Voces José Luis Arevalo Berenice Callejo Ulises David Omar Esquinca Aarón Hernández Farfán Catía Ibarra Cantillana y Mónica Miranda Claudia Wolves Directora e Idea Original Mónica Miranda Conductora Catalina López Jefa de Contenidos Olga Durón Gabriela Torres Alicia Espinosa y Adriano Lela Prun Guionistas Emiliano López Rascón Productor Antonio Morales Grabación Montserrat Flores Coordinadora de Producción Sergio García Anaya y Cintia Martínez Página Web y Redes Sociales Agradecemos el apoyo de la Coordinación de Once Digital